Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en nuestra clase virtual mis niños y mis niñas regletas cuatro. Así es que bienvenidos sean todos ustedes niños, niñas y papás que están viendo este video. Pues ahora hay que divertirnos de una manera diferente pero usando nuestras regletas. Pues a continuación vamos a ver primeramente cuáles son los materiales necesarios para nuestra clase. Así es que vayan preparando, listos. Los materiales son, para empezar vamos a necesitar nuestra hojita de los gráficos de la canción del mes de marzo, un lápiz o una crayola para que lo vayamos marcando. Vamos a necesitar una cacerola o sartén que podamos utilizar porque vamos a hacer ruido y dos cucharas. Puede ser de cocina, puede ser de las cucharas, pero yo utilizo estas para que ustedes cuando me escuchen no se genere tanto ruido. Ustedes van a trabajar con su micrófono cerrado para que no, no nos estorbe, pero siguiendo el ritmo que yo voy a marcar con la canción. Bueno, vamos a necesitar también nuestra hoja de registro de las regletas que es la que está en el anexo. Si no la imprimieron en una hoja de papel blanca, vamos a trabajar y un lápiz. Y pues obviamente nuestro paquete de regletas, nuestro juego de regletas para poder trabajar. Eso es lo lo que necesitamos. Si tú no tienes a la mano estos materiales, pausa el video y ve a conseguirlos, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar con los gráficos de primavera. Esta actividad yo la vi con el maestro Alberto Palomo, que es un maestro de música y bueno, él me facilitó la canción que ustedes ya tienen en el grupo de WhatsApp, del grupo Alfa, si se llama su grupo, y él es el autor de esta canción y también de los gráficos de primavera. Así es que sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestros materiales. El aprendizaje esperado de esta canción es construye y representa gráficamente y con recursos propios secuencias de sonidos y las interpretas. Vamos a producir sonidos siguiendo una secuencia gráfica y la música también se escribe. Más adelante ustedes van a hacer sus propios gráficos, pero en esta ocasión yo quiero que los vean, los trabajemos, para eso su crayola y vamos a empezar con los gráficos y después leyendo los gráficos vamos a hacer música con nuestra cacerola y nuestras cucharas. Bueno, así es que listos con su crayola para poder trabajar o con su lápiz y con su gráfico y aquí yo voy a poner en pantalla mi gráfico para que ustedes también lo sigan. En pantalla tú vas a ver aquí un este pequeño puntito rojo y recuerda que es importante, mira, la primera parte de introducción se va a marcar con estos arcos, es una vez y después vamos a marcar vertical, horizontal, vertical, horizontal, así tal cual vas a seguir los trazos siguiendo el ritmo y esto se hace dos veces y en Bravo Bravo, que primavera ya llegó, vamos a marcar estos, como estas montañitas, estos triángulos o picos, lo vamos a hacer dos veces, la canción se repite tres veces, estos tres gráficos y al final nos vamos con nuestros cuatro arcos que están en la parte de abajo de nuestro gráfico de marzo. Yo voy a ponerte, te decía, un puntito rojo, aquí ahorita lo voy a marcar para que tú lo vayas siguiendo y de esa manera podamos seguir la canción. ¿Ya viste este puntito rojo? Bueno, pues este puntito es el que va a ir marcando, ¿sale? Empezamos, música maestro y ahora sí, listos, aquí está mi puntito, tú prepara tu color o tu lápiz, empieza el pandero y marcamos cuatro tiempos. ¿Listos? Dos, tres, cuatro. Marca los arcos una sola vez y nos vamos a las líneas. Este mes es de calor, mes de marzo ya llegó, ya la tie, otra vez. Abre flores de color, vamos abajo. Bravo que marzo ya llegó, marzo ya llegó, marzo ya llegó, otra vez. Bravo, bravo que marzo ya llegó, marzo ya llegó. Arriba los arquitos. Eso, velos marcando con tu lápiz. Este mes es de calor, líneas horizontales y verticales. Otra vez. La despertó, habrá flores de color. Bravo, bravo que marzo ya llegó, marzo ya llegó, marzo ya llegó, otra vez. Bravo que marzo ya llegó, marzo ya llegó. Última vez arriba, arcos. Abajo. Este mes es de calor, mes de marzo ya llegó, otra vez. La despertó, habrá flores de color. Abajo. Bravo, bravo que marzo ya llegó, marzo ya llegó, marzo ya llegó. Bravo, bravo, bravo que marzo ya llegó. Prepárate al final, abajo. Marzo ya llegó. Eso, muy bien. Lo hicieron muy bien, los felicito. ¿Qué tal? Esto es importante que tú lo vayas trabajando en casita. Esto fue solo un primer ejercicio. Si te costó trabajo, bueno, yo te pido que regreses el video y vuelvas a intentarlo. Ahora con otro color. Recuerda que vamos a ir marcando sobre los gráficos. Aquí arriba una vez. Esta vertical, horizontal, vertical, horizontal, dos veces. Y también estos gráficos que están así como en piquito, dos veces. Tres veces repetimos esto y al final terminamos con estos cuatro arcos. Pues muy bien, muy bien. Lo hiciste muy bien. Felicidades. Y ahora prepara tu cacerola y vamos a cambiar ahorita de cámara. Déjame despegar aquí. Y vamos a trabajar. Ve por tu cacerola, pon la boca abajo. Ya estoy aquí en pantalla. Y prepara tus cucharas porque ahora siguiendo el gráfico vamos a hacer lo mismo. Fíjate muy bien. Los arcos los vamos a marcar así. Vamos a marcar los arcos, los siete arcos que están al principio, que es una vez. Ahí tiene un dos. No lo corregí, pero es una vez. Y recuerda, cuando nosotros veamos el palito que está vertical, así paradito, pegamos aquí, vamos a pegar y el horizontal lo hacemos aquí nosotros en esta parte. Vale, así, 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 así. Eso es el horizontal y el vertical. Y cuando sean los piquitos, recuerda que se repite dos veces, este, este, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Y cuando hagamos los piquitos es sobre la cacerola y vamos a hacerlo. Y hay un, hay un, hay un, nos paramos, son tres montañitas y una línea es bravo, bravo, que marzo ya llegó. Nos detenemos, marzo ya llegó. Nos detenemos, marzo ya llegó. Y son los que están abajo, ¿vale? Pues vamos a intentarlo. Música, maestro, para que vayamos viendo. Tú tienes tu gráfico también ahí a la mano y ahora lo vamos a hacer con esta. Listo. Listo, al principio solo contamos el pandero, los puntos que nos da el pandero, un, dos, tres, cuatro. Listo. Música, maestro. Hacemos los arcos. Esto. Este mes es de calor, mes de marzo ya llegó. Otra vez. Tierra despertó, abra flores de color. Vamos con los picos. Bravo, bravo, que marzo ya llegó. Marzo ya llegó. Marzo ya llegó. Bravo, bravo, que marzo ya llegó. Marzo ya llegó. Marzo ya llegó. Marzo ya llegó. Arcos. Marzo ya llegó. Vamos marcando los arcos que están arriba, los que marcaste. Este mes es de calor, mes de marzo ya llegó. Ya la tierra despertó. Ya la tierra despertó. Abra flores de color. Los picos. Bravo, bravo, que marzo ya llegó. Marzo ya llegó. Marzo ya llegó. Bravo, bravo, que marzo ya llegó. 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 Arcos. Son cuatro arcos. Y terminamos. Muy bien. ¿Qué tal? Esto es relajante y tú lo puedes hacer. Prepara tu batería y puede ser que en otra cacerola hagas otro de los ritmos que tienen ahí. Entonces, esta es una manera de hacer gráficos y de leerlos para producir sonidos. En este caso, nuestra fuente sonora fue las cucharas y la cacerola. Espero que te haya gustado esta actividad y continuamos porque el tiempo apremia. Ahora saca tu juego de regletas y mientras lo sacas, quiero que conozcas qué es lo que vas a aprender. Hoy vas a comunicar de manera oral y escrita usando tu registro y tu lápiz los números del URAL 10. Pero lo vamos a hacer de una manera divertida. Esta es una hojita que vamos a utilizar más adelante. Y bueno, voy a quitar esto de los gráficos que ya usamos. Y recuerda que ahora vamos a comunicar cantidades de manera escrita. Pero primero vamos a hacer una producción para contar una colección y saber de cuáles regletas son las que utilizamos. Fíjate bien. Yo aquí tengo, bueno, este es el material que vas a utilizar. Tu registro, tu lápiz y tu caja de regletas. Aquí ya los tengo listos. Si no los tienes, para el video y ve por ellos para que tengas listo tu material. Se trata esta actividad de que tú hagas un paisaje con tus regletas. ¿Paisaje maestra? Te preguntarás tú. Sí, con tus regletas puedes hacer un paisaje fantástico. En esta ocasión vamos a hacer algo sencillo. Te voy a mostrar algunas ideas para que tu imaginación se despierte y hagas tu producción artística. De preferencia yo te pido, puede haber flores, pasto, montañas, un sol, una casa, un árbol. Todo eso con tus regletas. Y quiero darte algunas ideas para que tu imaginación sea lo que y lo puedas trabajar, ¿vale? Aquí van. Esta es una. Un tipo de casa la hizo una maestra. Todas estas imágenes que te voy a enseñar las hicieron maestras de Tetela del Volcán que una vez trabajé con ellas un curso de regletas. Así es que gracias a las maestras que ahora te están aportando algo. Hay una manera de cómo hacer un árbol, ¿ya viste? Esa es una forma, un sol y una flor. Pero aquí tenemos otro tipo de casa, otro tipo de sol y árboles y flores también y pasto. ¿Ya viste qué reglita es? Utiliza la tres, la cinco, la diez, la dos, la uno, la ocho, chocolate. Ahí están, ¿ya viste? Quiero que vayas dándote una idea. Aquí hay otra casa con otro árbol y unas flores también. ¿Ya viste? Tiene un caminito esa casa. Pues ahí hay ideas para que tú trabajes. Y esta es una casa que hice yo. Espero que te guste. Te la voy a enseñar también en pantalla para que veas que aquí la tengo bien puesta. Aquí está nuestra casita, ¿ya viste? Y ahora yo quiero pedirte que tú hagas tu propio paisaje para el video, para que tú hagas tu propia creación. Recuerda que ahorita puede ser algo sencillo para que no te demores tanto. Entonces, para el video, mientras... Aquí espero. Muy bien. ¡Listo! ¿Ya está también tu paisaje? ¿Ya lo tienes? ¡Guau! A ver, enséñamelo en la cámara. Pon el teléfono para que lo vea. ¿No más a la orillita? Ah, sí. A ver, ¿ya? ¿Ya lo alcanzo a ver? ¡Eh, qué bonito te quedó! Oye, eres un artista. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cuántos elementos? Pues mira, yo al mío le puse un sol, pero es un sol diferente, si te das cuenta. Mira cómo está el sol. También puse una nube. Puse un árbol con muchas ramas. Puse tres flores. Entonces, puse pasto, pero abajo puse dos regletas chocolate, del número ocho, representando la tierra. Y yo hice una casa con escaleras. Aquí está su puerta, su ventana. Y esa es la producción que yo hice. Y ahora, lo divertido también de esto es crear producciones extraordinarias como la que tú hiciste. Pero ahora la vamos a destruir. ¿Cómo ves? Y dices, ¡ay, tanto trabajo que me costó! Pero mientras, antes de destruirla, vamos a tratar de contar. Mira, si tú observas en mi producción, de la regleta cinco, utilicé tres. Aquí están las regletas que utilicé. Tres del número cinco. Entonces, voy a ver si no me equivoco. Ahora, aquí en mi hojita, voy a poner aquí mi hoja para que tú la veas. De la regleta tres, yo voy a anotar aquí en mi registro. Aquí te queda un poquito de cabeza, pero bueno, lo voy a poner. De la regleta cinco, yo utilicé tres, ya viste, y coloqué el número tres. Aquí está el número tres. Y de la regleta chocolate, de la ocho, yo utilicé uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya viste? Dos en el tronco de mi árbol y dos para la tierra bajo el pasto. Entonces, de la regleta ocho, utilicé cuatro. Si no sabes cómo se forman los números, mira, aquí está el cuatro de la regleta ocho. Y aquí está mi regleta ocho chocolate. Utilicé cuatro para mi paisaje. Y es que de la regleta uno usé muchísimas. A ver, ayúdame a contarlas. Usé una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¡Quince en la nube! Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho. Y las de abajo de la puerta, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta. ¡Oh, rayos! Usé demasiadas de la regleta uno. Entonces, voy a ponerle de la regleta uno un cuatro y un uno. Aquí está, cuarenta y uno de la regleta uno y ahora de la regleta tres, la que es como del color chayote. Por eso yo te decía que necesitamos, yo aquí lo voy a hacer también, fíjate, todo, todo mi paisaje lo voy a destruir. Aquí está, ya lo deshice mi paisaje para que podamos clasificarlas y de esa manera poder contarlas. Entonces, creo que va a ser más fácil. Mira, aquí están y voy a separar. De la regleta diez, no veo ninguna más, solo utilicé una. Entonces, a mi registro voy a ponerle que de la regleta diez solo utilicé una y coloco. Puede ser que las empieces a guardar. Recuerda que vamos a hacer eso cada que trabajemos y las guardamos. Híjole, de la regleta cinco, puedo irme de la mayor a la menor. Utilicé solo tres, aquí están, no tengo más regletas amarillas. Aquí en la toma puedes verlo. No tengo más, mira. No tengo más, son todas. Esta es de la tres. Entonces, tres, ya la anoté. La regleta cinco, ya la anoté y las voy a guardar. Ahora, de la regleta ocho también, ya las anoté. Aquí están, no tengo más aquí. Solo una, dos, tres, cuatro. De la regleta ocho, chocolate. Y guardo mis cuatro barras de chocolate. De la regleta nueve, utilicé, si puedes ver en el dibujo, hice un cuadrado. Entonces, utilicé cuatro y la del techo, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora voy a registrar ese número cinco en el recuadro de la regleta nueve. Utilicé cinco, mira, aquí está. De la regleta diez, una. De la regleta nueve, cinco, ocupé. De la regleta ocho, ocupé cuatro. Y a ver, regleta siete. ¡Uy, mira! Solo una. Aquí está. Solo una. Entonces, voy a poner regleta siete, de como el color de la páscara del aguacate, negra. Utilicé, aquí está regleta siete. Utilicé una. Y de la regleta seis, que es como el color del nopal o del chayote. Fíjate, en mi dibujo utilicé en el árbol una. Abajo hay dos, otras dos, otras dos, dos, otras dos, otras dos, otras dos. Y la del árbol. Entonces, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de la regleta seis. Fíjate que cuando cuento es importante que separes y no te equivoques, porque si las cuento aquí me puedo equivocar, están muy juntas. Entonces, las puedo ir guardando y contando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, así no me equivoco, seis y siete. Siete, siete de la regleta seis. Entonces, anoto. Si no te sabes los números, puede ser aquí está. Mira, de la regleta seis. Utilice siete. Puedes ir a tu serie numérica escrita. Y si no me acuerdo cómo se escribe el siete, pues tomo una regleta siete y observo el número que está aquí. Entonces, con eso me ayuda a que yo identifique cómo se escribe ese número. Eso es algo que te puede servir. Las regletas tienen los números. Ay, ay, ay. De la regleta uno ya las había contado, ¿recuerdas? Pero voy a corroborar. Ve separando las colecciones para que las puedas contar y puedes ir organizando tu clasificación de regletas de esa manera. Aquí ya estoy clasificando para que después haga el conteo de mis regletas. ¿Ya viste? Aquí las tengo ya organizadas, cada una de ellas. Y pues las voy a contar. Voy a identificar. De estas ya había yo registrado de la uno. Pero voy a tratar de hacerlo nuevamente para que tú lo observes, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se separan. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta. Mira, aquí me equivoqué, puse cuarenta y uno y no eran cuarenta y uno. Ya le borré y voy a ponerle cuarenta. Cuarenta, no era un uno, era un cuatro y un cero. De la regleta uno utilicé cuarenta y ahora las voy a acomodar en su espacio. Recuerda que eso es algo muy importante, es una regla de oro en el trabajo con nuestra regleta. Todo debe quedar en su lugar. Bien, acomodaditas, aunque me tarde un poquito, pero esa es parte del juego. Tengo, tener la paciencia de que si ya lo jugué, bueno, ahora mi obligación es guardar todo correctamente en su lugar, ¿vale? Eso no lo olvides, voy a estarles preguntando a sus papás, porque si hay algún niño por ahí que no lo esté haciendo, bueno, hay que hacerlo, ¿vale? Eso es algo importante. Bueno, ya la guardé y ahora la regleta del número tres, a ver, si huele a chayote, a uva también. Vamos contando uno y las puedo ir guardando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuna. Entonces, de la regleta tres utilicé veintiuno, un dos y un uno, y ahí ya quedó registrada mi cantidad. De la regleta tres utilicé veintiún regletas. De la regleta dos utilicé una, las voy guardando, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De la regleta dos utilicé ocho, entonces lo anoto aquí. De la regleta dos, de color rojo, utilicé ocho regletas para mi paisaje. Y de la regleta cuatro, que huele a, ay, qué rico, huele a bombón. Utilicé una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco de la regleta cuatro. Y ahí está, ya está mi registro. Ay, ya se trabó la hojita. Aquí está, aquí está. De la regleta cuatro utilicé cinco regletas, ¿vale? Y así lo fui registrando. Si te das cuenta, utilicé de todas. ¿Y cuál es de la que más utilicé? De la uno, porque utilicé cuarenta. De la tres, veintiuno. Bueno, y así podemos ir viendo de cuáles utilizamos más, menos o la misma cantidad. La regleta cuatro la usé cinco veces. La regleta nueve también cinco veces. Y así podemos identificar las cantidades. Porque recuerda que el aprendizaje de hoy es que comuniques cantidades de manera oral. Es decir, hablando y de manera escrita. De acuerdo, pues esa fue la actividad de hoy. Y yo quiero pedirte que esto tú lo vuelvas a hacer, si tú quieres, con un paisaje. Puede ser o más sencillo o más complicado del que acabas de hacer y que tú estás contando. De acuerdo, de eso se trata. O con el que trabajaste durante la clase, yo te pido que me envíes una fotografía y una foto de tu registro para conocer cuántas regletas utilizaste. Eso es muy importante que tú lo registres porque ese es el aprendizaje. Que comuniques cantidades de forma oral y de forma escrita utilizando un registro como este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, yo quiero hacerte una recomendación muy importante y quiero decirte que ya vienen las vacaciones. Hoy es miércoles, pero en dos días más, jueves y viernes, van a ser vacaciones. Y pues bueno, ya guardamos nuestras regletas. Si no lo has hecho, yo te pido que lo hagas y que termines de guardarlas. Y aquí está la recomendación. Si en estas vacaciones te sientes aburrido y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues saca tu juego de regletas. Y mira que aquí tengo más ideas para ti. Quiero que las observes y más adelante, si tú quieres, vuelves a ver este video, entonces puedes ver las imágenes que te voy a presentar. Puedes hacer un avión en el que te subas y viajes por lugares desconocidos. Puedes hacer un barco en alta mar y hay pulpos, medusas, peces y lleno de agua. Puedes hacer un velero que esté navegando tranquilamente por un lago o en el mar. Puedes hacer un caballito de mar. Mira, son producciones que hicieron las maestras. Ahí está la arena, el agua, algas y ondas de agua en el mar donde está navegando y nadando este pequeñito que es un hipocampo o caballito de mar. Ahora, si tú te das cuenta, aquí está una abeja y de eso podemos hacer un registro. ¿Cuántas regletas del número uno utilizó para la abeja? Hay regleta cinco y regleta siete. ¿Ya viste? Que utilizan para la abeja la regleta siete y la regleta cinco. Aquí hay otro, un león. Que ruge en la selva. Y puedes hacerlo utilizando estas o las regletas que tú quieras. Estas son solo ideas. Aquí tenemos una mariposa. Y mira, ahí la maestra en un papelito escribió cuántas regletas utilizó de cada una. De la uno, dieciséis. De la dos, utilizó veintidós. Y así tú puedes hacer tu registro por escrito. ¡Otra mariposa! ¡Pero guau! Esta es una mariposa gigantesca. Tiene muchas regletas. ¿Ya viste con sus antenas? ¡Una jirafa! ¡Ay, qué bonita jirafa! Pero yo te apuesto que tú puedas hacer una mucho mejor. ¡Un elefante! En fin, hay muchas, muchas imágenes que tú puedes hacer utilizando tus regletas. Yo te invito a que hagas tus producciones. Y aquí hay otro registro en blanco para que tú hagas un dibujo libre y hagas tu propio registro. Puede ser ahorita terminando la clase o en otro momento. ¿De acuerdo? Que tú quieras hacer tu registro. Recuerda que lo importante es registrar. No olvides hacerlo para que puedas compartir. Arriba de tu registro, aquí, dice registro de paisaje 1. Ese fue el que hiciste aquí en la clase. Pero el otro le puedes poner un nombre. Y colocas aquí, con ayuda de un adulto, el nombre de tu registro. El elefante, la jirafa, el león. Y así tú tienes un apunte de cuántas regletas necesitas para formar ese paisaje. ¿De acuerdo? Pues no olvides que esta es una de las actividades que puedes hacer. Va otra vez el elefante, la jirafa, la mariposa, otra mariposa, un león, una abeja, un hipocampo, un velero, un barco en alta mar, un avión o las que yo te presenté. Así es que no puedes estar aburrido en estas vacaciones. Recuerda que eso es lo más importante. Que te diviertas, mi niño, mi niña. Y que estés contento. Pues bueno, yo quiero despedirme de esta clase. Espero que te haya gustado. Y pues mi niño, mi niña, aquí estamos para que tú estés contento. Ya me quedé trabada, veo. Espero que en el video no salga porque aquí me veo trabada. Cuídense mucho. Te quiero con todo, todo mi corazón. Y te agradezco el que hayas participado en esta clase. También puedes regresar el video para seguir haciendo las actividades de música. Y espero que te haya gustado. Muchas gracias por tu atención y se despide de ti, tu maestra que te quiere, Gladys Yabel. Bye.